El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, señaló que el trabajo que están haciendo los diputados cozumeleños Jesús Cetina y Gabriel Angulo es sobresaliente y en Cozumel se tiene un futuro promisorio y el objetivo es que nuevamente el PAM gobierne la isla de las Golondrinas. Pues obviamente nosotros creemos que en el caso del partido de acción nacional al que pertenezco puede haber un partido fuerte, un partido que acaba de renovar su dirigencia municipal, un partido que tiene dos fuertes diputados que permanentemente han estado trabajando con la ciudadanía, con la sociedad y que aparte también en el Congreso han estado aportando diversas leyes y puntos de acuerdo y beneficio de los quintanarruenses y desde luego de los silencios. Entonces me parece que el futuro en este municipio de acción nacional pues es promisorio. Pues no, yo no lo veo como una división, yo lo que veo es que en algunos temas pueden estar con opiniones diferentes que dentro de acción nacional se valen, en acción nacional no hay este tema de que todo sea una sola línea o algo así. Entonces al final del día incluso hubo un proceso interno donde fue del dominio público que ambas partes tuvieron a sus candidatos a militantes, finalmente ganó uno y en torno a ese dirigente trabajará la militancia. Y la alcaldesa pues es un orgullo para el pan desde luego que sea presidenta municipal y el reto tanto de la alcaldesa como de los panistas en general en Cozumel será entregar a otro panista la administración que iniciará en septiembre de 2018. Eso lo deciden los militantes, lo decide el partido, no lo decido yo. Un requisito para que alguien busque la reelección es precisamente ser nuevamente propuesto por el partido que lo postuló o el de la coalición, en este caso fue el pan que la postuló junto con el PRD y por ahí tendría que venir la propuesta, evidentemente habrá un proceso interno y serán los órganos del partido que decidan a qué alcaldes, a qué regidores y a qué síndicos en 2018 los van a postular para ser considerados reelectos en sus cargos. Para Canal 10, Jorge Q.